Pongan una, les doy chance, ahora que sobran tantas, ok, canción gracias prima Gabriela, Martínez, te encanta, mandarme siempre sugerencias, te lo agradezco muchísimo mi vida, eres una chica hermoschichima prima, te estamos esperando ya, saludos desde que ahorita va a estar y volver, no, eso es cierto, ya prima me siento como Juan Gabriel, aquí, ¿cuánto? Carlita, échale ritmo, este es tu tocayo, échale ritmo, Saludos a Carlito Rivera, hasta Cuba se fue en contacto de grabar tu canción, ahorita va a salir volando Saludos a Carlito Rivera, hasta Cuba se fue en contacto de grabar tu canción, ahorita va a salir volando Saludos a Carlito Rivera, hasta Cuba se fue en contacto de grabar tu canción, ahorita va a salir volando Saludos a Carlito Rivera, hasta Cuba se fue en contacto de grabar su canción, ahorita va a salir volando ¡Vamos! ¡Está listo! ¡Vámonos! ¡Muy bien, Cristina! ¡Esta chivarita me lo veía! ¡Acuántas, Lina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se vea! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3. 3, 2, 4. ¡Vamos, padre! ¡Y ya! ¡Lo que se te dice, poniendo más! ¡Cante! ¡Cante! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí ya va! ¡Y ya más! ¡Gracias! ¡Gracias, Gabriela!